No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando que lo ando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Pasaste listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Le mata al ruso que baje los kilos de oro Que llega la tarde a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podríamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de París no escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma que te tormenta Dime qué pasó mami Todo iba normal Que me hablaron de mí Te dejaste cibar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz mami Ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía decir Solo yo te podí, yo ya gané Tu cuerpo sabía con nevarse Y cuando tus piernas temblaban No me decías nada, 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 nada